En la cruzada contra el hambre, la entrega de leche fortificada es vital, de ahí que el gerente estatal de Liconsa diera a conocer los logros obtenidos durante este año. Estamos en el mes de noviembre cerrando con 196 mil beneficiarios en el estado de Michoacán. Además de que no en todos los municipios del estado teníamos presencia territorial, a la llegada de nosotros a la gerencia estatal encontramos que son los 105 municipios de la geografía michoacana contaban con distribución y venta de los productos de Liconsa. El compromiso de Liconsa con Fausto Vallejo Figueroa es lograr que al término de su gestión se le otorgue de leche a los habitantes de los 113 municipios del estado. Hemos hecho un compromiso con el señor gobernador del estado, don Fausto Vallejo Figueroa, para que al final de su administración tengamos presencia en los 113 municipios del estado. Este año hemos incorporado al municipio de Aquila dentro de este compromiso y esperamos también que podamos al finalizar diciembre estar presentes en el municipio de Liconsa. Leche industrializada con azupo también hace entrega diariamente de este alimento a los estados de Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí. Entregamos en el caso de Guanajuato 88 mil 340 litros de leche fresca diaria. Al PAS de Aguascalientes se le distribuyen 27 mil 860 litros. Y al PAS San Luis Potosí 33 mil 420 litros. El PAS Michoacán distribuye 81 mil 840 litros de leche fresca. Liconsa ha cumplido con sus metas en la cruzada contra el hambre. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.